TIGREDICIÓN Pero bueno, hay que seguir entrenando y darle para adelante igual. De todas maneras, ¿te condicionó mucho la amarilla esa a los primeros minutos? Realmente fue muy severo en ese instante. Sí, bueno, eso es lo que hablé, lo que colegas de ustedes me preguntaron también. Yo creo que sí, que me condicionó mucho porque fue un FAO, ni siquiera FAO, fue el primero de que Ortiz se cae por encima mío y no sé si iba a 9 minutos de primer tiempo y me saca amarilla, pero bueno, eso ya pasó, ahora a entrenar en la semana, ahora tenemos un partido importante con argentinos el sábado, así que ojalá de que salgan las cosas bien para tener un buen triunfo. Bueno, me imagino que este tema de fluctuar entre un día salir y otro día otra vez en zona de censo directo, hay que trabajar mucho en la cabeza, ¿no? Sí, 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 porque se piensa, se piensa en el promedio, en estar ahí abajo, en tratar de hacer las cosas lo mejor posible para sacar a Tigre desde el fondo y bueno, eso es lo que realmente estamos haciendo, yo creo que le estamos encontrando la vuelta de que estamos entrenando bien todas las semanas, se está jugando bien por ahí, tenemos que considerar un poquito más de suerte, pero bueno, es como recién te dije, esto se va a sacar entrenando la semana, teniendo buenos resultados los fines de semana y bueno, el objetivo nuestro es dejar a Tigre en primera división. De todos los rivales que están luchando con Tigre, este tema del descenso, ¿cuál te parece que es el objetivo a apuntar? ¿Los recién descendidos o ascendidos, perdón, o San Lorenzo? No, mirá, nosotros apuntamos el objetivo nuestro, que es mantener a Tigre en primera división. Tenemos que tratar de sumar todos los fines de semana como sea, tenemos que ganar y yo creo que si ganamos algunos partidos así en seguidilla, vamos a sacar a Tigre donde está, bueno, también depende mucho de los rivales que tenemos en la pelea del descenso, pero bueno, nosotros estamos preocupados nosotros, estamos enfocados en las cosas que tenemos que hacer nosotros y tratar de conseguir buen resultado, como recién te dije, para dejar a Tigre en primera. Gracias, Gastón. No, gracias a ustedes. Nos encontramos con Ezequiel Maggiolo, bueno, Ezequiel, lamentablemente por el tema de la expulsión del otro día, pudiste jugar un solo tiempo, una pena, ¿no? Sí, son circunstancias que se dan en un partido, por ahí uno no lo tiene en mente, cuando piensa o sale de titular de salir en el primer tiempo, pero bueno, se dio así, el técnico tuvo que cambiar el esquema, frente a un rival duro, difícil, pero bueno, me parece igual que con uno menos no habíamos pasado tampoco muchos riegos, no nos estaban llegando, lamentablemente con la pelota parada nos abren un partido que estaba controlado, pero bueno, ya está, hay que dar vuelta la hoja y pensar en el próximo rival que ya viene en unos días, que es Argentina. Hablando de argentinos, bueno, es un equipo que también viene con mucho salto y bajo, ¿cómo se enfrenta un equipo así? Hoy en día son todos los equipos muy parejos, ¿no? No te podés llevar si vienen de perder, si vienen de ganar, se hizo todo muy parejo, los partidos se ganan con detalles y bueno, tenemos que estar más metidos que nunca, explotar la pelota parada, que por ahí en los últimos partidos fallamos un poco, me parece que los partidos hoy en día se pueden abrir de una pelota parada, se pueden ganar tres puntos de esa manera, y bueno, tenemos que mejorar en ese sentido y también en contra también, porque no han hecho los últimos partidos goles de pelota parada y nos han quitado puntos, ¿no? O hemos perdido puntos de esa manera. A esta altura del campeonato, que ya han pasado unas cuantas fechas, ¿cómo ves el nivel de Tigre? ¿Están en el óptimo o falta mucho todavía? No, uno siempre quiere estar mejor, me parece que el equipo está bien en todo sentido, pero para mejorar tenemos muchas cosas y sacar conclusiones de partido tras partido, me parece que este partido contra Arsenal también se pueden sacar muchas cosas positivas, pero mejorar se puede mejorar siempre y trabajar, no hay que dejar de trabajar, así que, bueno, esperemos seguir de la misma manera, seguir con este promedio de puntos, si se puede mejorar mejor porque no va a dar... Nos encontramos con Cristian Lema, el defensor de Tigre, bueno, Cristian, se perdió un partido, se perdió el invicto, pero a seguir luchándola. Sí, sí, primero buenos días y, como decís vos, se perdió un partido, nada más, ya nos levantamos, ya practicamos la semana, estamos metidos en el partido del sábado y a volver a ganar, a volver a ganar, como sea el local tenemos que ganar, así que creo que va a salir un buen partido, mañana ya la última práctica para después jugar la final. En lo particular, ¿sos de mirar el rival? ¿Sabés con quién tenés que enfrentarte el sábado? Sí, sí, algunas cosas tenés que saber, pero más que nada estar pensando en lo que tenemos que hacer nosotros, que es lo más importante para el sábado, es lo que hace Tigre después, si el rival tenés que saber algunas cosas de los delanteros, principalmente en mi puesto, pero fundamentalmente en lo que tenés que jugar Tigre. Buen año para vos, porque a partir de este torneo has recuperado la titularidad, me imagino que es muy importante para tu carrera. Sí, sí, esto igual es largo, recién no van ni la mitad del torneo, pero acá creo que el objetivo individual y grupal es uno solo que deja a Tigre en primera, juegue quien juegue. Después, si uno juega, por supuesto va a estar más contento, pero si no lo hace, apoyando al equipo y por ese objetivo que te dio recién. Con respecto a los equipos con los que Tigre está luchando, ¿cuál te parece que es el que está jugando no de la mejor manera, el que se puede llegar a alcanzar más rápidamente? Sí, y es difícil porque salgan resultados todos. Yo creo que si seguimos nosotros como veníamos, más allá del último fin de semana, metidos y ganando, no sé si juegan mejor o peor, pero los vamos a alcanzar, eso está claro, los resultados, si nos seguimos buscando y se nos dan, sea quien sea, la verdad, a nosotros no nos interesa, nosotros tenemos que salir de ahí, nos interesa eso, y sea Rafaela, sea San Lorenzo, el que sea, no nos interesa. Creo que igualmente están sacando todos resultados, así que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Gracias, Cristian. No, gracias a ustedes. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Por FM La Barca, la 88.3 de Tudial. Publiciten la transmisión con agencia Publimedios. Llame al 4-740-4120. Rugidos Matadores, la actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro. Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando. Tigrevisión. Domestika banalista предлагCO 15 существ. sweats. Subtitita своим existir. Ela se famosa de la luz.